Ya escuchaste por Mi México Remix. A continuación lo escucharás por primera vez junto a C.Kan, Darius, MC, Dabo y Neto Peña. Me voy encendido, me voy empinando mi bote, un poco mareado por la bebida y el bolote. Me llena hasta la reata la gente con sus mitotes, pero me despreocupo, me espera todo el garrote. La dejo de las cosas ayer por mi apariencia, me tanto delito que hay tanta demencia. Cuando carbonata no ama mi presencia, dicho el cuerpo voy patente a las consecuencias. Si no toco alcohol ya pruebe, va fuera en la calle, no puede salir duño conmigo aunque ya haya nadie. No quiere que el contraste quiere que yo solo calle, viene mi dinero pero que chingue a su madre. La gente del sistema nos quiere ver abajo, pero a tu parte te quiere digo que es trabajo. Juro chingar al niño, vayase mucho al carajo, rojo no me raco, lo vuelvo a morir. Raco la alianza más pesada del país, todo el mundo ya conoce las rimas de estos ejercicios. Pa' ponerme más feliz, con los paisas de Cachis, mis paisas en el caballo que chingas con la policia. Lo vuelvo a narrando con los ojos de tumbado, me conto con el pesada. Mi espanto por todos lados, atentos y preocupados, me camina cuando grabo. Me presento a nuevo león, junto a mi carnal del Tavo. Cuando voy pa' Jalisco, el pasado está olvidado. Con el perro de la CEPI, mi futuro ya he estado. Me encantó en mi banderón, unido como había soñado. Levantado ese balón, con palestin bien bajado. Que los tubos incomenzan, hasta que amanezcan. Hacer un escala y que no se vuelva en la quezca. Saben que aquí andamos, queda pa' lo que se ofrezca. Sentimos las rimas, es pa' que se enorgullezca. Estoy dedicando, esa es mi bandera. Yo la levanto con lo que quiera. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!